No hay nadie, el terapia. Puso a llevar de vuelta. Eh, ¿cómo va? ¿Cómo va? Probablemente te estés preguntando por qué llevo puesto el gorro de navidad si ya pasó navidad. ¿Por qué pintó? No voy a repetir lo que dice el título del video, por algo entraste. Así que voy a ir a bañar y disfrutar el video. Sí. 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 Está rompiendo la bolsa Se mira luchando desde el parálogo En el pará No hay nadie, el terapé. Puso a llevar de vuelta. Como un rojo. No hay nadie. 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 No hay nadie.